El costo político para la ciudad de Apóstoles es lo que nosotros decimos simplemente lo que el ciudadano está exigiendo, ¿no es cierto? Bajar los sueldos de la clase política. Me parece que nosotros de Apóstoles debemos de dar el primer paso y el ejemplo para lo que nosotros venimos a demostrar que venimos a hacer a la política. Acá lo importante no tiene que ser el sueldo, sino llegar para hacer el bien para los vecinos, para el ciudadano de Apóstoles. Es por ello que nosotros proponemos que tanto el intendente de la municipalidad de Apóstoles como los demás, como todos los integrantes del cuerpo deliberativo, gane lo mismo que gane un empleado municipal categoría 24. Por supuesto, pagando bien al empleado municipal que es quien da el sudor de su frente día a día para que el municipio de Apóstoles funcione. Y entendemos que desde la clase política debemos de dar este ejemplo. ¿No lo intentó desde la banca? No, porque esto se logra desde el Ejecutivo Municipal. Debe ser una propuesta que deben hacer desde el Ejecutivo Municipal y es una demostración de políticas ejecutivas. Porque es el Ejecutivo Municipal, después de todo, el que decide qué salario debe tener el empleado municipal. ¿Es revalorizar la figura, la política? Digo, porque la gente descreve por ahí el político que llega a un puesto para ganar enero. No, es revalorizar al trabajador municipal, al empleado municipal. Que nosotros entendemos que es lo más importante. Si el trabajador municipal está bien pago, ¿por qué ganar más que el trabajador municipal? Entonces, es revalorizar el trabajo día a día del empleado municipal. ¿No se trabajó también, vos comentó, temas que tienen que ver con los puestos de trabajo, que siempre es recurrente en Apóstoles? No, por supuesto. Bueno, nosotros venimos a dar una reforma tributaria en lo que es la ciudad de Apóstoles, donde también entendemos que la forma de traer y de hacer que crezcan pymes en la ciudad de Apóstoles es hablar desde los impuestos municipales, ¿no es cierto?, de las tasas municipales y dar la opción de no cobrar la tasa municipal a una empresa que venga por un tiempo determinado o bajar la tasa municipal a aquellas pymes que emplea jóvenes, por ejemplo, en la ciudad de Apóstoles, que hoy es una gran preocupación a la ciudadanía de Apóstoles. Y los demás candidatos hablan de que hay que traer industria y hay que traer empresas, pero son cómplices de un gobierno provincial que asfixia a las empresas y que hoy hicieron, porque la renovación lo que hizo fue llevar las empresas, hacer que se vayan las empresas locales a la provincia vecina de Corrientes. ¿Cómo se le conquista? Porque más allá de esas cuestiones hay que volver a conquistar a esas empresas grandes y que se vengan a instalar. Se conquista terminando bien el parque industrial, dando un tiempo de gracia con las tasas municipales y dándole una propuesta de lo que es el terreno dentro del parque industrial, ¿no es cierto?, una buena propuesta para que la empresa entienda. Aparte, Apóstoles es un sector buenísimo para una empresa de exportación, por ejemplo, porque está cercano a Brasil, está cercano a Paraguay, es una ciudad que tiene mucha mano de obra y que necesita, el vecino Apóstoles necesita fuentes de trabajo en esta ciudad. Entonces, tenemos muchísimo por hacer y muchísimo por trabajar, y tenemos las ganas de hacerlo, porque no solamente nos quedamos con el decir, sino que queremos hacer. Tenemos muchos jóvenes en las listas de concejales, creo que es un dato muy importante. Bueno, porque nosotros entendemos y priorizamos las nuevas caras dentro de la política. El Apostolino está cansado de siempre las mismas caras, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos equipo y tenemos gente que está capacitada para ocupar distintos cargos dentro de, no solamente el Ejecutivo Municipal, sino también el Consejo Deliberante. En el 2015, cuando a mí me pusieron de cabeza de lista de nuestro proyecto, nos llamaban locos. Me tocó a mí ocupar esa banca. Hemos trabajado dentro del Consejo Deliberante y hemos demostrado que un joven puede hacer y mucho dentro del Consejo, porque fui el único opositor dentro del Consejo Deliberante. Hoy le toca hacer cabeza de lista a Juan, y bueno, y a todos los demás chicos que están dentro de esta lista, que están capacitados para hacer una gran labor dentro del Consejo Deliberante y para trabajar por apóstoles, no por mezquindades personales. ¿Cuál es la principal crítica que le hace al Ejecutivo actual? Y bueno, el Ejecutivo, sinceramente yo lo entiendo. Están cansados de ocho años ya de gobierno. No sé para qué quieren ir por la tercera. La verdad que no entiendo, pero están cansados. Yo entiendo que estén cansados. No debe ser fácil estar sentados ocho años en la misma silla. No debe ser fácil. Pero la mayor de las críticas es que los dos candidatos oficialistas están rodeados, los dos de la misma gente. Entonces, la crítica cuál es. Muchachos, los dos son cómplices de que hoy Apóstoles esté como esté, y de que hoy la provincia de Misiones esté como esté.